La senda de los violentos Y usted dirá, wow pastor, ese título es algo violento Uno de los salmos que habíamos trabajado anteriormente Y si usted se acuerda Exactamente el salmo Que lo voy a decir ahora mismo El salmo Porque quiero, el salmo 11 El salmo 11, simplemente para refrescarte la memoria un poco En este salmo 11 hablábamos en el verso 3 Dice, si fueran destruidos los fundamentos Que ha de ser el justo Y definimos a la luz de Ezequiel 18.9 Que es un justo El justo es el que camina en las ordenanzas Y en los estatutos O sea que la persona que camina en obediencia Que su estilo de vida son los mandamientos No es perfecto Pero la definición de un justo es uno que camina en los mandamientos Ahora, todo lo contrario Es lo que se llama el malo Ahora, el justo Según el salmo 11 5 Yahweh prueba el justo Pero al malo Y al que ama la violencia Su alma aborrece Entonces cuando hablamos de violencia Al que ama la violencia O sea que Lo contrario De obedecer los mandamientos Es desobedecer los mandamientos Y se establece que El que desobedece los mandamientos Está haciendo actos de violencia Contra Yahweh Y usted dirá Oh no, yo amo a Dios Y yo jamás voy a hacer un acto de violencia Contra Dios Sin embargo La Biblia Define violencia Además del contexto legal Literal Estamos hablando de que desobedece al rey Está declarando un golpe de estado Ahora Mira lo que dice este salmo 17 Y esto se llama Se lo conoce Algunos lo clasifican como Un salmo de inocencia O del inocente Dice Oye Oh Yahweh Una causa justa Está atento a mi clamor Escucha mi oración Hecha de labios sin engaño De tu presencia Proceda mi vindicación Ahora En el antiguo medio oriente Había una situación Y a veces Como el sistema agrícola Era la base económica Pero a veces Se robaban Utensilios Y herramientas Para Para sembrar Y cosechar Y criar los animales Y entonces Había que ir Donde Donde los ancianos De la entrada De la ciudad Que eran como los jueces Y probarle De que el vecino Fue que te robó Y a veces No había forma De tu demostrar La evidencia Y tu tienes que decir Señor Tu tienes que hacer oraciones De tu presencia Proceda mi vindicación Y eso es lo que está ocurriendo Ahora Dice En el verso 4 En cuanto a las obras humanas Por la palabra de tus labios Yo he guardado La senda Yo me he guardado De la senda De los violentos Siguiendo Sustenta mis pasos En tus caminos Para que mis pies No resbalen Voy a leer otra vez El verso 4 Y el 5 Interesante En cuanto a las obras humanas Por la palabra De tus labios Yo me he guardado De la senda De los violentos O sea Yo me he guardado De caminar En la senda De los violentos Como me he guardado De caminar En la senda De los violentos Por los dichos De tus labios Por tus mandamientos Por tu Torah Entonces dice Sustenta mis pasos En tus caminos Para que mis pies No resbalen Así que ¿Qué es La senda De los violentos? Así como está El camino De los justos Está la senda De los violentos Así que cuando Una persona Está Obedeciendo Los mandamientos Y los mandamientos Es su estilo de vida Eso lo vamos a llamar El camino De los justos Pero cuando Alguien no está Obedeciendo Los mandamientos Su estilo de vida Es la senda De los violentos Porque Cuando tú y yo Obedecemos Los mandamientos Producimos Producimos La justicia Del Eterno No la nuestra La justicia Del Eterno Cuando tú y yo No obedecemos Los mandamientos Nosotros estamos Violentando El orden Del reino Estamos produciendo Violencia Son actos De violencia Contra el rey Rebelión Golpe de estado Así que hoy Escoge No tengas de enemigo Allá Él es misericordioso Pero aquí están Las cosas definidas Así que Tú escoges Cuál va a ser Tu camino El camino De los justos O la senda De los violentos ¿Qué aso ہیں? ¿Qué aso shocka fiscal? Como están ¿Qué aso bajan? ¿Qué aso ас Que aso O ¿Qué aso